El Don del Don El Don del Don El Boyce El Don del Don Farruko Si tú come callao, también como callao Nos seguimos comiéndonos los dos Yo voy a ti Nadie tiene que saber que nos vamos a ver Nadie tiene que saber que te voy a recoger Si me dices que sí, yo te espero en otro lado Baby, tú sabes callao Nadie tiene que saber que nos vamos a ver Nadie tiene que saber que te voy a recoger Si me dices que sí, yo te espero en otro lado Baby, tú sabes callao Tú sabes que soy un atrevido Que me tiro la misión contigo Y vernos juntos no lo soporta Lo que hablen la gente que eso a mí no me importa Así que montate conmigo, dale, vamos Y en un lugar tranquilo nos estacionamos No tengas miedo, chula, que esto ya lo hablamos Nadie lo está viendo, dime cuándo empezamos Baby, trépate encima, dale, siéntelo Lentamente quítate ese pantalón Y déjame sentirte por dentro Y déjame sentirte por dentro Déjame tocarte lentamente Prende el aire que estamos calientes Aprovecha, baby, disfruta y no lo pienses El que come callao repite un par de veces Nadie tiene que saber que nos vamos a ver Nadie tiene que saber que te voy a recoger Si me dices que sí, yo te espero en otro lado Baby, mudo y callao Nadie tiene que saber que nos vamos a ver Nadie tiene que saber que te voy a recoger Si me dices que sí, yo te espero en otro lado Baby, mudo y callao Mami, entre tú y yo, yo y tú Nadie tiene que saberlo, baby, boo No quisiera que nadie se entere Porque si no, tu noviecito se muere Que nadie sospeche, que nadie sepa nada Tú solo actúas normal, mantente relajada Él cree que él es mi amigo Pero lo que él no sabe es que algo serio yo tengo contigo Siempre él me invita a su casa a comer Pero lo que yo quiero es seguir comiéndome a su mujer No sé si lo que hago está bien Pero contigo lo disfruto Si no sé si mi mujer me la está haciendo tan bien Cuando estoy contigo la pasamos bien rico Como disfruto cuando la ropa te quito Me dices al oído que yo soy tu hombre Cuidado y estando con él se te escapa mi nombre Yo a ti te quiero Pero él fue que te conoció primero Quién dijo que no puedo Robarte y empezar desde cero Yo a ti te quiero Pero él fue que te conoció primero Quién dijo que no puedo Robarte y empezar desde cero Si tú come calla Tan bien como callao Y seguimos comiéndonos los dos Shhh callao Y yo voy a ti Bebesito Nadie tiene que saber que nos vamos a ver Nadie tiene que saber que te voy a recoger Si me dices que si yo te espero en otro lado Baby mudo y callao This is the remix Con Farruko Dímelo Frank Frank Miami Fantan Charo El Boise Torres El Don del Torque Nacional Panamá ¿Qué hizo la Ceylon? Puerto Rico ¿Qué hizo? ARVEY ¿Qué hizo la Ceylon? ¿Qué hizo la Ceylon? La Ceylon? ¿Qué hizo la Ceylon?